qué tal qué tal cómo están amigos del canal el salvador en el campo pues quiero aprovechar este vídeo para hablar un poquito más detenidamente de algo que quizás algunos todavía tienen un poquito de dudas de que si esto realmente es mejor o no mejora cuando hablamos de genética afortunadamente quizás no como se quisiera pero en el salvador ya ya está avanzando bastante lo que es tecnología para ayudar en este rubro están ya naciendo muchos animalitos gracias al mejoramiento genético aquí muchos lo han estado usando bueno casi desde que iniciamos como canal un poquito despuesito nos dimos cuenta que existía eso aquí en el salvador y hemos podido ver ahí a ganaderos que hacen uso de la tecnología claro tienen que invertir en eso en veterinarios para poder hacer esto lo que se le llama el mejoramiento genético una de las técnicas que se está usando en la inseminación artificial también existe la técnica de la transferencia de embrión o la fertilización in vitro todas técnicas que sirven para eso para ir diciendo de alguna manera siempre tener alta calidad con lo que es la genética ahora muchos han dicho pero que eso es bastante caro y fíjense que alguien me dijo algo que quiero compartirles con ustedes y es de qué caro es cuando depende la visión que uno tenga para las cosas si uno por ejemplo quiere una inversión le reditúe lo más rápido posible pues entonces iba a sentir un poquito eso pero si estamos pensando a mediano plazo ni siquiera largo a mediano plazo pues usted va a entender que esa inversión este va a ser de alta calidad y que esa inversión puede ser cara pero puede ser recuperable y hasta con ganancias de hecho algunos dicen que se ahorra mucho dinero y es algo que puede ser para quien quiera emprender y no necesariamente un ganadero grande puede ser pequeño o mediano así es que pueden ir pensándolo en eso nosotros queremos dar a entender que si es posible hay algo que voy a investigar un poquito más porque leí por ahí que el gobierno incluso está impulsando eso verdad si ustedes saben algo al respecto pueden hacérmelo saber yo pienso investigarlo como cómo está eso porque si leí por ahí que el gobierno quería impulsar también esto del mejoramiento genético así que vamos a ver aquí pues por lo que yo platico con los ganaderos me dicen de qué generalmente de parte de las autoridades gubernamentales han recibido poco o nada de apoyo al menos así se sienten ellos en mi caso no estoy ni defendiendo ni atacando ningún gobierno en particular no nuestro canal no tiene fines políticos pero si transmitir lo que sienten algunos que han mencionado eso de que no han sentido ese tipo de apoyo verdad viendo la otra parte estaba investigando y si leí algo por ahí en internet de que si el gobierno pretende ayudar en esto de lo que es le llaman un programa de mejoramiento genético bovino vamos a indagar un poquito más pero hay ustedes nos pueden ayudar también si saben algo al respecto pueden comentarlo ahí y platicaremos sobre eso así es que fíjense que aquí lo estoy buscando ahorita y si aquí quiero leerles un párrafo donde si el ministro de agricultura y ganadería pone aquí un twitter y dice eso sobre el mejoramiento genético y dice todo este trabajo se está realizando bajo las recomendaciones técnicas de nuestros especialistas en reproducción animal y genética bovina considerando las intenciones y proyecciones que tengan los productores para sus ganaderías así es que como les digo vamos a tratar de indagar a ver a ver si cómo se puede hacer para acceder a eso por ejemplo verdad porque pues si es también nuestra idea como canal es hacer saber este si existe este recurso esta herramienta esta disposición pues cuáles son los requisitos que ellos piden para eso y estoy viendo por lo menos para decirles aquí me parece estoy viendo la lista de los de las razas que ellos están con las cuales están ellos trabajando tienen la raza girolando y quizás después haga un vídeo mencionando por qué ellos consideran que la raza girolando en qué puede ayudar y para qué puede servir está muy interesante la otra es vamos a ver raza brahman rojo dicen ellos que también están trabajando con la raza brahman rojo y por supuesto siempre ahí ponen sus características vamos a ver tercera raza sardo negro y aquí mismo dicen en ese ministerio de agricultura y ganadería campaña nacional de inseminación artificial en bovinos así es que a eso me estoy refiriendo ya les mencioné tres razas girolando brahman rojo sardo negro siguiente raza es cimental fleck viejo y me cuesta aquí la pronunciación ahí si les quedo mal ven porque no sé cómo se pronuncia pero ahí dice raza cimental fleck viejo no sé si es la que normalmente se le dice solo cimental porque el otro el otro el otro nombre si cuesta pronunciar lo aquí damos vuelta a la página y la siguiente dice raza cn paul no sé si lo pronuncié yo estoy un poco traumado con esto de pronunciar la raza cn paul ok hagamosle clic para ver la otra bueno la raza guir por supuesto aquí estamos no diría más expertos pero sí que es la que con la que más hemos estado viendo que se convive raza guir y si también vamos a mencionar ahí las características que sigue raza brown suisse o pardo suizo verdad para decirlo en español aquí si no me cuesta nada porque si lo escuchado mencionar mucho la raza brown suiz y repito todo esto son con lo que el gobierno dice que está haciendo esta campaña para una campaña de inseminación artificial le falta mencionarle un par de razas más la raza holstein de una de las razas más lecheras del mundo y la raza un toro bien elegante como siempre así es que pues miren es algo que sí de resultar ser cierto y ver cómo se puede hacer pues qué bueno sería porque entendemos que quizás no todos puedan a veces dicen que pagar veterinario exportar o importar algo más bien y no sé qué otros insumos pero aquí entonces está este ofrecimiento estaremos al pendiente a ver si como les digo si realmente es algo que se pueda como puede alguien beneficiarse de esto y se lo vamos a dar a conocer pero y repito si ustedes saben algo pues háganoslo saber para poder así indagar más y darlo conocer a otros que estén interesados y si no pues ya vamos a ver cómo cómo hacemos para buscar otro tipo de accesos a este tipo de herramientas que se está aquí en su canal el salvador en el campo